¿Qué más fue bebé? Te he encontrado en las barras para vernos en el aeropuerto Ay, te extraño Bebé, bye Nunca olvidaré Cuando nos vimos Las caras por primera vez Cuando yo toque tu piel No entiendo por qué Yo me dejé llevar Desperdiciando un agua y perdimiento En aquel aeropuerto Poderte abrazar Cerrar tus ojos y poderte besar Recuerda el momento en que nuestros cuerpos Se juntaron por primera vez Distancia y tiempo, mensajes de texto Y un amor que comenzó a crecer Fuera de lo natural Comenzamos a volar Nunca pude imaginar enamorarme de ti Confieso que a mi vida le faltaba un complemento Y llegaste desde tan lejos en el preciso momento Construimos el castillo de amor del que un día hablamos Y por malas decisiones hoy estamos separados Ya no encuentro la razón, el por qué es mi decisión Si me dieras a elegir mil veces serías la opción Estoy consciente que yo soy el culpable de este presente Pero seguiré adelante, juro no voy a perderte Nunca olvidaré Cuando nos vimos Las caras por primera vez Cuando yo toque tu piel Entiendo por qué yo me dejé llevar Desperdiciando una voy perdida En aquel aeropuerto Poderte abrazar Cerrar tus ojos y poderte besar Te di razones para odiarme y no lo hiciste Fuiste sincera y lo que hice fue mentirte Sospechaste desde un principio lo que estaba haciendo Y por esa razón yo te entiendo que quisiste irte Cómo olvidar aquella noche en aquel parque Donde sabías todo y me lo confesaste Todavía recuerdo todo dentro de mi memoria Tu lugar favorito donde diste fin a esta historia Y ahora solo me queda aceptar Que otra vez muy lejos estás Pareciera que nunca hubiese sucedido Nada, nunca, jamás Pero la vida nos volvió a dar Nuevamente otra oportunidad Y espero el momento donde otra vez Volvamos a comenzar No importan las circunstancias Los problemas más grandes te van a ser pequeñitos Y estamos perdiendo Por eso hoy he decidido perdonarnos Y darnos la oportunidad Poder ser feliz Voy a regresar Leo Lion King Casa Real Compania La Escuela Musical L.A. Venezuela en la casa Vuelen 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 en la casa